Hola amigos del canal En Vinil Hi-Fi, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy estoy visitando algo que se conoce como el Mercado de Pulgas que organiza la Casa Morton, esto lo hacen una vez al mes el último sábado de cada mes y entonces, pues bueno, vamos a ver qué hay no tengo ni idea, ahí puedo, o sea, vamos a ver qué hay se ven todas esas lonas como anaranjadas está corto, vamos a ver qué hay, qué nos encontramos emocionamos, vamos a investigar pues como aquí andamos, acá la música muy fuerte está en una rotonda, lo cual no se ve nada mal y bueno, pues vamos a ver qué hay no tengo ninguna esperanza de encontrar algo pero pues vamos a ver, ¿no? aquí vamos a ver carriolas, hay un poco de arte para que jueguen cartas este troncito está muy bonito y velas llegamos a este lado aquí hay apte una silla de montura aquí arriba las amarras buenas botas aquí hay unos transformers wow bonitas cámaras unas bonitas cámaras hay arte 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 más arte la búsqueda está buena a ver, bueno, vamos a seguir dando nuestro recorrido por acá por acá esos son grabados ahí estoy viendo es un proyector ¿el proyector en cuánto está? ¿el proyector en cuánto está? el proyector está en dos mil pesos es de ocho ¿tiene sonido? según yo sí, Raquel ¿tiene sonido el proyector? ¿no sabes? había con Sissint, pero no está bien ok muchas gracias todas son licoreras de whisky vacías ¿está bien lo que es del tazón fiesta? ajá todas son como de 1970 wow qué bonitas están gracias ok, bueno aquí hay miren aquí hay la colección de DVDs de los 80 top hits y 3, 4 y 5 están sellados por ahí varias películas creo que dice 3 por 100 hola, ¿cómo están? qué bonitas están entonces están en 100 pesos todo el jueguito es uno de escritorio que salió en los 90 ok como que juntabas fichitas entonces uno de los lápices el sacapuntas sí me acuerdo 100 pesitos todo el juego wow, una Polaroid 600 de los DVDs ahí hay un paquete ¿en cuánto está? ay, tengo una promoción mira, a ver pues mira, son 5 entonces entonces ¿cómo ves 200? uno y medio ¿no? 50 órale me llevo las cojitas también va bien ahí está aquí vasos calaveras calaveras a ver y los vasos esos a 30 cada uno ya si te llevas dos pues ahí vengas dos la verdad es que el payaso no me encanta pero estos dos están bien esas esas esta y esta dockers ¿en cuánto está? en 200 pesos comparemos esta ya está toda golpeada sí, es que yo vas bien así o te doy una está bien ahí estamos vale pues muchas gracias no, de qué gracias a ti hasta luego estás muy bien y acá hay juegos las sillas están bonitas definitivamente están muy bonitas ¿te quedas? ¿te quedas? sí hola a ver es que hay aquí hay libros hay discos lamentablemente están en el peor lugar donde pueden estar los discos a ver vamos a ver muy probablemente ya están todos arruinados pero vamos a ver quítalos del sol se van a doblar hay cosas tal vez interesantes ahorita les reviso les digo porque si no no puedo ver bueno sí salí con discos no me lo esperaba pero sí salieron bueno ese es uno funciona muy padre la covacha qué bonito qué bonito qué hermoso tarro tiene ahí atrás qué hermoso tarro ese de ahí ¿cuánto está? en cuatro cuatro ¿cómo es musical? y hay uno chiquito también alemán ¿qué se dice? cuatro cincuenta ¿eh? cuatro se manejo ok ok ya ves déjame ver qué más hay por acá este era para hacer cheques máquinas de escribir ahí hay carteras quiero ya ver cuando hay hierro fresco una de Swarovski dos mil dos mil muy bien ah estos eran sacapuntas bueno sigamos con el recorrido entonces unos relojes bonitos relojes a ver acá todo de ver hay un cinturón de trabajo masajadores lo que se te ofrezca ¿cuánto está la regresadora? ahí te la doy en cinco pesos ¿cuánto quieres cinco pesos? cincuenta ándale llévate va va me la llevo el cincuenta ok buenas tardes esos son megos si vale los mil se les hace de megos juguete viejo un poco caro pero bueno juguete viejo es un descuento para el restaurante cosas de Michael Jackson casi toda la colección ahí hay varios mundiales ahí había otras cosas de porcelona pero bueno no podía ganar fantasma hay un juego de transportadores y compases buenas tardes buenas tardes y bueno pues técnicamente ya terminé el recorrido cuadros está interesante está interesante el mercadillo este y bueno pues la invitación está para el morton que es este mercado de pulgas que es este mercado de pulgas en el que estoy ahorita de 10 de la mañana a 4 de la tarde todo el último sábado de cada mes y si quieren exponer pues también búsquenlos en casa de subastas morton o algo así y entonces se pueden comprar su espacio para poner su puesto también bueno pues desde aquí muchas gracias por acompañarme soy Ricardo Méndez y nos vemos muy pronto chao